Oye, hola aquí, mi querido. ¿Participas en la película? ¿Cómo están? ¿Participas en la película con tu música? Platícanos. Pues me invitaron a hacer el score y las canciones, a producir las canciones de la película. Ha sido un viaje increíble. Como score fue un gran reto. Pienes que me gustan los retos, pero es el primer score que hago. Y ya me contarán si les gustó o no. Yo estoy contento con el resultado. Y parece ser que todos los colegas de la película también están. Los actores, el productor. Yo creo que es una película que va a dejar mucho. Que tiene un mensaje hermoso. Y además tiene una mezcla bien bonita de elementos de comedia, de drama. Es una comedia romántica, muy divertida, pero con un mensaje. No es frívola. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias. 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 Gracias.